Me ha cedido a esta voluntad en el día de hoy, había dos clases más que me he perdido, voy muy rápido con esto. Yo estuve como manager hace bastante tiempo, siguiendo y promocionando la carrera de un artista que hoy, a día de hoy, pues es todo un referente musical en su sector, y bueno, él se llama Israel Fernando, imagino que lo conoceréis. Entonces, en cuanto a la bootcamp, lo que he aprendido el día de hoy, que iba muy enfocado a las redes sociales, muy enfocado a cómo establecer una estrategia, un plan de concepción de cómo entender cómo funcionan las diferentes herramientas que nos pone a nuestro servicio, tanto Google como Instagram, etcétera. Sí quiero deciros que si yo este mismo tipo de conocimiento lo hubiera tenido en el momento en el que estaba comenzando la carrera, el ascenso hubiese sido muchísimo, muchísimo más rápido. Hoy en día acabo de entender cómo funcionan cierto tipo de cosas claves para este tipo de herramientas, que al final, en el día de hoy, en el siglo XXI, son las que hacen, que son las campañas que hacen que un artista, o que ya no solo un artista, sino que cualquier producto o cualquier tipo de empresa pueda funcionar a día de hoy, y, bueno, pues como tal, lo que nos ha ofrecido ha sido una masterclass magnífica, y además encima hemos recibido una masterclass de un genio como trafficker a nivel mundial. Así que, bueno, nada más daré que decirte que, bueno, pues como el resto de las cosas que voy aprendiendo de ti, muchas gracias, y nada, a seguir con el resto del programa, que nos queda mucho por hacer.